10 cosas que podrían pasar en WWE, Extreme Rules 2018. 10 cosas que podrían pasar en WWE. Y en esta ocasión, el Extreme Rules match entre Alexa Bliss y Nia Jaxa acompañada de Ronda Rosey, donde podría llevar a cabo el Main Event. Finn Balor puede ser capaz para lo que sea, y en esta ocasión él tiene que enfrentarse a uno de sus rivales que más le ha estado probando y que es Baron Corbin, donde en el evento demostrará todo su talento que lleva dentro de sí mismo, para llevarse la victoria. 7. Seth Rollins tiene que enfrentarse a Dolph Ziggler acompañado de Drew McIntyre, para recuperar el título que perdió, donde el final del combate terminaría en descalificación, donde McIntyre golpearía sin parar a Rollins, donde Dean Ambrose saldría al rescate y ayudaría a Seth Rollins a luchar contra los dos, para así formar de nuevo el Dash Yield. La división de parejas de Raw, necesita un nuevo cambio, ya que hay luchas repetitivas entre parejas, y sería bueno que The Outers of Pine, intervinieran en la lucha, y acabaría con todos, así armando una nueva rivalidad. El reinado de Carmela resulta que es un buen reinado a diferencia de lo que se esperaban todos, ya que Carmela le da un poco más de prestigio al campeonato que a las demás, donde ella tiene que defender su campeonato ante Asuka, donde últimamente están ridiculizando a Carmela, con segmentos de James Ellsworth ante Asuka, pero la WWE tiene pensado en dar el campeonato a Carmela. Para todos since que Nakamura iba de ganar el campeonato mundial pesado de la WWE, pero las cosas no pasaron como quería Nakamura, y tuvo que buscar otra oportunidad, para no quedarse en la zona llover, donde parece todo indicar que ganara al menos el campeonato estadounidense ya que no le dieron el mundial. Team Hell No, es uno de las parejas más controversiales que hay en la empresa, ya que se volvieron a unir después de mucho tiempo y es uno de las parejas más disparejas, donde ellos podrían ganar los campeonatos en pareja entre los Bloodheon Brothers. Kevin Owens y Braun Strowman han estado teniendo feudos, donde todo parece indicar que nos van a dar un enfrentamiento en Extreme Rules 2018, donde espero que le ponga alguna estipulación para que sea más entretenida. EA Styles se merece retener el campeonato, ya que él es la persona ideal a quien le da vida al campeonato de WWE, donde Rusev no debería ser campeón porque se les acabarían los planes a la empresa, y para solucionar esto, debería retener EA Styles. Roman Reigns tiene toda su victoria en su mano para ganar el título universal, aunque debe ganar a una persona que también es fuerte, pero la victoria creo que la lleva Roman Reigns porque quieren hacer ver a Strowman fuerte. Música